La Policía Nacional reportó que en las últimas horas una patrulla de vigilancia capturó a un presunto agresor identificado como Edilberto Gamarra Rodríguez, de 28 años, acusado de que se le dio a su pareja sentimental. Los gritos de desesperación y el dolor pusieron en alerta a los residentes del barrio El Tendal, del municipio de El Carmen de Bolívar. Aunque algunos vecinos señalan que las discusiones entre Gamarra Rodríguez y su pareja eran frecuentes, lo ocurrido el domingo por la noche sobrepasó las agresiones contra la mujer, quien, según cuenta, pedía auxilio en medio de la andanada de golpes de los que fueron. Ante esta situación y viendo que el supuesto agresor no cesaba en su ataque, los vecinos llamaron a la policía, que de inmediato llegó para atender el caso. En el procedimiento policial fueron necesarios cuatro uniformados para poder capturar en flagrancia al sujeto y evitar su fuga. Al ingresar a la vivienda, los policías se toparon con una escena bastante aterradora. En una silla estaba una mujer de 28 años de edad, en diferentes partes del cuerpo y rostro, y unas heridas muy marcadas en las manos, al parecer producidas por unas tijeras. El dolor en el que estaba la mujer, el llanto, era profundo. La víctima tenía hematomas producto de los golpes provocados por este hombre con quien llevaba tres años, y al que ahora llaman en el barrio como manos de tijeras, haciendo referencia a aquella película en la que el protagonista empleaba las tijeras que llevaba por manos para realizar sus quehaceres. En vista de la gravedad de las heridas, la mujer fue llevada de inmediato a un centro asistencial, donde por fortuna le prestaron los primeros auxilios, y se recupera gracias al llamado de la comunidad y a la oportuna reacción de la policía. El agresor fue capturado por patrullas de vigilancia y llevado a la estación de policía de dicha población, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad competente con el fin de que responda por el delito de vigilancia intrafamiliar. En las audiencias preliminares, el presunto agresor no aceptó los cargos. Sin embargo, ante los argumentos sólidos por parte de la Fiscalía, un juez de la República dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario por los delitos antes mencionados.